Oye, ¿cómo que...? ¿Qué pasó? ¿Ibas a hacer algo? ¿Te corté? ¿Te corté? No, tranquilo, te corté. ¿Se te corté? ¿Fluye? No, no, no. No, sentí que te corté. ¿Te corté? Es que ya te han cortado. No quiero cortarte yo. No, no me han cortado. ¿Ok? ¿Te ibas a decir algo? Te vi así como que... ¿Ibas a decir algo tú? Pero ya me olvidé porque tú ibas a decir algo. Yo te iba a decir que miremos al público. Ah, ya. Yo hoy día veo el público bastante normal. Ah, no has visto bien entonces. Excepto por Papá Noel, que está ahí. Papá Noel drogadicto. Papá Noel drogadicto. Ahí está. Este programa sale en Año Nuevo, así que estás afuera de tiempo. Listo, ya está. ¿Quieres hablar con Papá Noel? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. No. Luis, no es. Qué personaje de mierda. Luis, cuéntanos, ¿por qué estás así? ¿Me puedo parar? Sí, párate. Ya. Bueno, ante todo, quería... Agradecerles de manera personal, porque desde pandemia han sido los que han alegrado medidas malos hasta ahora. Y sobre todo... ¿Malos por qué? Bueno, como todos, he perdido a alguien en pandemia. ¿Y ya apareció? No. No, hermano, creo que hablaba de eso. Lo sabía, lo sabía. No, hermano. Perdón, me está fallando el audífono. No escuché pandemia. No, está bien, estamos. Continúa, por favor. Bueno, ustedes comprenderán, yo soy manager a honores de mi señorita enamorada. Ella es cantante, canta música urbana. Y he venido con dos propuestas bajo el brazo. La primera para el público acá presente, que me ayude a compartir su canción, seguirla en redes sociales y poder hacer que más gente conozca su canción. Ok. De verdad, lo juro, acá está la plata, va a lograr 300 soles, 350 soles en efectivo. ¿A quién? A quien gane, pues, a quien gane, pues, ustedes se dirigen. ¿Pero quién gane qué? A quien gane el sorteo, o sea. ¿Qué sorteo? ¿Qué sorteo? Este chico está mal. Eres el peor manager que he conocido. No seas pendejo. Explíquese bien, por favor. Ya, ya. Ok, ya, ¿qué pasó? Explícanos bien, porque no entiendo ni pinga. Ya, ya, la dinámica. A todos los que estén aquí, yo sé que está prohibido sacar su celular, pero se lo dejan al menos 10 segundos, para que sigan en sus redes sociales a mi enamorada. Arroba mi enamorada. Arroba, no, arroba Leslie Jibaja Music, con Y. Leslie Jibaja. Music. ¿Tiene algo que ver con Angie? No, no creo. Mi enamorada está limpiándose. Sí, sí, sí. Sí, sí. Leslie Jibaja Music, con Ydrega, en Instagram y en TikTok como La Jibaja. Y su canción se llama Hoy te dejo. La pueden encontrar en YouTube. Hermano, yo no sé de qué se ríen, pero tranquilamente podría ser algo de una jibaja, ¿no? Sí. Hoy te dejo. Por mi madre que hoy te dejo, es la última. Hoy te dejo. Hoy te dejo. Blanquita, me hace daño. No, no, no son directas. No tiene nada que ver con Jibaja. No, conmigo no, conmigo no. Ok, entonces ya, todos ellos comparten y ¿qué pasa? Ya, comparten, la siguen y al finalizar el show o cuando ustedes decían, no sé, a ver si tiramos una pelotita o al azar, y a quien le caiga se gana 350 soles. Ahora, una pregunta. En tu magnífica idea contemplaste que tal vez esa pelotita le puede caer a alguien que no compartió y no siguió a tu enamorada. Ah, es que ahí tenemos que verificar, pues si no sigo los pasos, eliminado. Ah, ya, o sea, me vas a poner a chambear, concha tu madre, o sea. Este hueón, es que ¿qué pasa, don? No. Este, ¿cómo va a manejar la carrera de su novia si no puede manejar a su puta vida, este huevón? Pero tenle paciencia. Es que no tengo paciencia, man. Es que ha dicho que tiene dos opciones. Esa no nos gusta mucho. ¿Cuál es la otra dinámica? Ah, ya. Que me ayuden a hacer el train de la canción. Así que ustedes saben que las canciones siempre se hacen un train para TikTok y Instagram. Pero, un momento. Un ratito dice, dice que se callen, por favor. Acá viene lo mejor. Ahí viene lo mejor, ajá. Claro. Yo sé que a ustedes no les voy a poder pagar, está un león muy alto, ¿no? Ya, cariño. Pero podemos hacer un canje. A ver, por ejemplo, ¿qué nos ofreces? A tu enamorada, imagino, porque puta. Porque si no, no me interesa ni pingas, lo juro. Nada, hermano. ¿Quieres hacer alguna de esas? No sé, hermano. Es que ni siquiera sé. De repente estamos, de repente su música es una mierda. A ver, por favor, búscala. Ponla, ponla, mira. Vamos a ver. Si no te gusta, ya me retiro. Pero lo prometes. ¿Cómo era? ¿Arroba qué? Leslie Jibaja Music, como diría. Leslie Jibaja. Jibaja, es con J, ¿no? Jibaja, sí, con J. Con J y el jala. ¿Qué tal, ah? ¿Eh? ¿Buenas letras? Buenas letras. ¿Y los coros? ¿Los coros buenos? Un par de armonías. ¿Sí? ¿Qué tal el estribillo? Acorde. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Bien, bien, bien. Qué bueno. ¿Quieres reproducir alguna de sus canciones? Ya puedes. Es una amiga más. Pues te tengo y no te tengo. Cantada del mismo momento. Tu bailes, tú no jugaste bien. Pero esta noche bailarás con quien. Sal. Sal conmigo a bailar. Ya está, copyright. Nos cagó el copyright. Mira, hermano, no me ha gustado ninguna de tus dos dinámicas. Ah, eso. Pero acá está saliendo el Instagram de tu flaca y el público de Amando Buevas va a ir a darle amor. ¿Te parece? Ya puedes. ¿Y nadie se quiere ganar los 3.50? Mira. Ok. La gente quiere plata. Miren, hipócritas de mierda somos. Son una cagada. Ni saben quién chucha es la jibaja. Pero por 350, mira, ni arriba, oye. Arriba tan tranquilo. Ah, sí. También quiere. ¿Qué quieres que tire? Una pelota ahí a la que él caiga. ¿Sí? Sí. Ok. Apareció una pelota. Apareció una pelota. ¡Adiós! ¿Ya ves? No, dice, yo siempre tengo una pelota para cualquier emergencia. No vaya a ser que alguna vez necesito una pelota. Una pelota, entonces siempre guardo una, ¿no? En mi cartera. Hermano, yo creo que esto es un regalo de Navidad, ¿no? ¿Es un regalo de Navidad? Pobre niño, no lo envuelvas, de verdad. Niño, lo envuelvas. Ese niño está esperando un play. ¿Sí? ¿De verdad en serio? A ver, te creo, ve. La agarró, la agarró. La agarró. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Ya está. Vamos a ser efectivos, vamos a ser efectivos. Hay que corroborar, hay que corroborar. No, no, no. Este, a ver, papito, de una vez, al toque, mientras que yo llevo, sigue a la jibaja, huevón, si no, te doy el premio, huevón. Ah, no, no. La jibaja, musica, oficial, no sé qué chucha, huevón. A lo que está saliendo acá, no sé. Primero voy a recoger la plata. Leslie, con Y, jibaja, con G. A ver, por favor, la plata. No con J de jala, sino con G de gramo. 50, 100, 200. ¿Qué chucha eres, Raúl Romero? Dame la plata, huevón. ¿Qué le pasa, gente? ¿Por qué anima? ¿Por qué quiere animar? ¿Por qué quiere animar, dime? Lo siento, lo siento. Hermanito, 350 soles para ti, ¿eh? Gracias, hermano, a la jibaja, musica. Gracias, mamita, por tu pelota, ¿eh? Gracias por tu pelota. ¿Tú ves a alguien más, hermano? Déjame buscar, ¿ok? Veo a una chica con mascarilla, viene directamente... Hace rato que la he visto. Del 2019, viene directamente para nosotros. Mascarilla y pañoleta, ¿eh? Hola, amiga. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica, ¿puedes pegarte un poquito más el micro? Porque por la mascarilla se dificulta escucharte. Sí, sorry. Sin que no me la puedo quitar, lamentablemente. Está bien, claro. Estás ahorita bajo un tratamiento, imagino. Sí, este, tengo cáncer. No te preocupes, no te voy a pedir plata. No, 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 tranquilo, tranquilo. No te voy a dar tampoco, no te voy a dar. Pero te agradecemos, ¿ah? Porque últimamente los fans con cáncer están pidiendo mucha plata, de verdad. Sí, sí. No, sí, sí, no, muy seguro. Ok, ¿y has decidido venir hoy día? ¿Para qué? ¿Para relajarte, para estar tranquila? O sea, ¿ves hablando huevadas normalmente o es algo como que hay detrás de la fuerza? No, sí, sí veo, pero el tema es de que mi hermana ha venido de Estados Unidos y está obsesionada con hablando huevadas. ¿Quién es tu hermana? La hermosa mujer de mi costado. Ajá. Público blanco, por fin, qué bueno. Público blanco, güey. Qué gusto. Y ha venido con más blanco todavía al costado, miren. Sí, ¿no? Está la Barbie ahí, miren. Es Barbie, ¿no? Barbie, miren. Es Abrilabin, hermano. Abrilabin, ¿no? Antes de que la cambien, ¿no? Por la otra. Antes de inyectarse y esas cosas. Ok, ¿y al jovencito al costado no lo conoces? No. Ah, ok. Es para acá tu familia. Sí, 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 acá nomás. ¿Ella también ha venido con ustedes, la amiga del costado? No. No, ella ha venido... Tranquilamente, parece su hija. No, pero ella ha venido con el chico que está a su costado, hermano. Mira eso. ¡Amigo! Amigo, ¿cuánto está pidiendo el rescate, amigo? Huevón, ellos están amorosísimos hace rato. Papito ha ganado, papito. Salí campeón, salí campeón, salí campeón, salí campeón. Oye, amiga, ¿te molestaría un ratito pasarle el micrófono a la amiga? Es que ya me interesó este caso, amigo. ¡Habla P! ¡Habla P! ¡Bravo! ¡Fiera! ¡Tigre! ¡Crack! ¡Crack de cracks! ¿Cómo estás, hermano? Bien, 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 ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre, papito? Eduardo. Eduardo, ¿con quién has venido? Con Masha. ¡Masha! ¡La del oso! ¡La del oso! ¡Ese es el oso! ¡Ah, ese es el oso! ¡Masha y el oso! ¡Masha y el oso! ¡Son ellos dos! ¡Los conocimos por fin, huevón! ¡Masha y el oso! Yo sabía que tenían un romance. ¡Life action! ¡Ese es el oso! ¡Masha y el oso! ¡Life action! ¡Masha y el oso! ¡Masha y el oso! ¡Ostito! ¿De dónde es Masha? ¡Es de Rusia! ¡Es de Rusia! ¡No me jodas! ¿En serio? Bueno, Masha es de Rusia. ¡Masha es de Rusia también! ¡Claro! No, pero ella de verdad es de Rusia. ¡Sí! ¡Da! ¡Da! ¿Qué, qué? ¿Te da, te da? ¡El que te da es... ¡El que te da! ¡Da, da! ¡No, da es sí, da es sí! ¡Oh, te da, te da, te da! ¡Da es sí! ¡Sí, sí, sí en ruso! ¡Sí, sí, sí da! ¡Sí, sí da! ¿Cómo conociste Osito a Masha? Nos conocimos por Instagram. ¿Por Instagram? Amiga, pero por favor. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu algoritmo? O sea... Amiga. Hay fallas, ¿no? Hay fallas en la Matrix. Se ha hueveado tu algoritmo, amiga. Ok. ¿Y quién habló? ¿Quién se habló? ¿Quién, quién? Dame. 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 Bueno, hace casi cuatro años. Él es diseñador gráfico. Ok. Y entonces él estaba buscando la inspiración. ¿Inspiración? ¿Inspiración? Sí, yo también. A veces a ver en la madrugada también busco inspiración. Yo también. Me ha pasado. Ya, entonces por un hashtag encontró a mi perfil por Instagram y encontró a mí y me escribió en inglés como, ah, me gusta tu trabajo porque yo estaba tomando fotos de paisajes y todo. Y él me dijo que me gustan tus fotos y sí, así empezamos a hablar por WhatsApp y dos años hablamos así por WhatsApp. Y después de dos años, y después de dos años, hace dos años también, él vino a Rusia. ¿Fue a Rusia? ¿Él fue a Rusia? ¿Lo dejaron entrar? El osito llevó a Rusia. El osito llevó a Rusia. No te piden visa, no te piden visa, pero ir a Rusia. No hay visa para ir a Rusia. Ah, mira, no sabía eso. Ok, cuéntame, ¿y qué pasó, este, Masha? Bueno, dos años estábamos hablando por WhatsApp, por videos, todos los días, cada día, dos años. Y él vino a Rusia para conocer a mí en persona, a mis papás, y para pedirlos para que yo pueda mudarme a Perú para vivir con él. ¡Y te secuestró! Masha, ¿lo dejaste todo en Rusia por venir? Sí, yo dejé universidad porque yo quería ser una científica química. ¡No, claro! ¡Claro! Y, y algo dejé. Y dejaste, papito, debes tener la verga enorme. ¡Enorme! Debes tener una señora y hermosa verga. Ah, güey, no. Tu pene debe saber a miel, papito, de verdad, qué cosa tan deliciosa debe ser tu pinga. Papito. Ya sé quién eres, ya sé quién eres. Tú tienes un TikTok que dice como que Rusia en Perú, una cosa así, ¿no? Sí, Rusia con calle. Rusia con calle. Masha, la Rusia con calle. Claro, claro. Yo no la conocía, güey. Es una rusa loca que hace huevadas de peruanos. Dice, hola, estoy aquí, voy a averiguar cómo se come en la calle. Y puta, y va y come en la calle, se intoxica la mierda y luego sale, y sale su TikTok así, la huevada. ¡Ando la viadita! Claro, sí, sí, ¿viste? Cholo, ¿y qué es lo más peruano que le gusta hacer a Masha? ¿De verdad quiere saber? Sí. Mandarina. Mandarina, mandarina, dos kilos, tres soles. Cheremoia, cheremoia. Cheremoia, cinco soles para disfrutar con toda la familia. ¡Ah, es jaladora! Todavía no acaba, todavía no acaba. ¡Ah, le falta más todavía! Falta más. Oye, te sale muy bien, Masha. ¿Cuándo, mandarina? ¿Cuándo sin pepa? ¿Cuándo? Bueno, bonito, barato. Elado Jamboli, lleve su helado Jamboli, cinco litros, diez soles. De hecho, mañana es nuestro aniversario, cumplimos un año de casados. ¿De casados? Sí, estamos casados. Masha, ¿qué chucha hiciste? ¡Carajo! Se acabó la alegría. Sí, mañana es nuestro aniversario. ¡Puta madre! Sí, sí, sí. Mañana vamos a ir a vivir al bosque. Con el lobo y con el conejo. Mañana cumplen un año de casados. Oye, bueno, yo no tengo nada más que decir, que es simplemente un fuerte aplauso para Masha y el oso, de verdad. Es lindo. Masha, ¿quieres decir algo más? ¿Qué pasa? Pásale el micro bien. Quería agradecerte por enseñarme español. Tengo algo para ti y para tu esposa. Oh, muchas gracias. Ojalá que sea de un baile que diga trío. Marino. Allá. Señor, ustedes no dejan terminar. Ustedes meten preso a cualquiera también. ¿Qué es eso, huevo? Es una... ¿Qué es eso? ¿Es un regalo mío y de mi esposa? Eres tú, eres tú y tu esposa, sí. Pásame, 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 pásame. Pásale, pásale. Por abajo la prendes. ¿Por abajo la prendo? No. Ya sabía que iba a pasar eso. Yo ya sabía, ya sabía. Lo venía, lo venía. ¡Ya no! ¡Vaya, perdón! Esta mierda de mujer siempre trae mala suerte, hermano. ¡Me está cajando! ¡Déjame en paz! ¡Píster! No, me siento muy apetado, Masha, disculpa. Huevón, era vidrio de Siberia, huevón. ¡No, mamá! Era un vidrio especial, huevón, ahí forjado, huevón. Masha, estaba muy bonito, Masha. ¿Tú haces estas cositas en tu emprendimiento? Sí, hermano, sí. Hermano, increíble. Por favor, dinos cómo encontrar estas cositas. Estoy muy avergonzado. Bueno, Jorge, te voy a traer otra más. Por favor, amiga, por favor. Pero sin mi esposa, por favor, no. ¿Cómo te encuentran? Bueno, en mi cuenta, Masha la Rusa con Calle. Y ahí está, arroba, floristería, Orlova. ¿Floristería? Orlova. Orlova. Orlova es mi apellido. Orlova es tu apellido. Sí, pero en mi cuenta está. Ok, entras a su cuenta y luego te vas a floristería. Orlova. Orlova. Y ahí puedes encontrar estos detallitos hechos a mano. Son muy resistentes. Un aplauso para ellos dos. Muchas gracias. Hermano, hay una persona más que deberíamos, creo que, afrontar en este momento porque luego quisiera también hablar con él. Me gusta. ¿Entiendes? Sé de quién me hablas. Tu mamá. No. ¿No ha venido tu madre? No ha venido mi madre. Ok. Pero ha venido, hermano, y quisiera darle un fuerte aplauso, de verdad, a una persona que nos ha llenado de alegría durante una semanita y media o dos. Correcto. Fue un honor conocerlo. Y que nos ha alegrado porque nos da gusto conocer a tanto talento junto. Con ustedes quiero presentarles al señor Izan Alcázar, que fue el protagonista de nuestro corto, el que hemos preparado para... ¡Hola! ¡Izan Chibolo! ¡Aquí estoy! ¡El Izan! ¿Cómo estás, amigo? ¡Fabuloso! ¡Oh, increíble! No, él no habla español. Él habla español. Para la gente que no sabe lo que está pasando, nosotros hace poco hemos grabado una serie que la convertimos en un mediometraje, una peliculita, y está pasándose en Cine Planet, donde, en teoría, yo tengo un hijo. Así es. Se aparece un hijo. Y él es mi hijo en esta ficción. Correcto, sí. Y él es un actorazo. ¡Qué bestia para él! Muy bueno, Izan. Fue un gusto conocerte. Ha sido divertidísimo porque, en verdad, bueno, tú pasas tiempo con niños. Yo no paso tiempo con cero niños. Es correcto. Y pasar el tiempo con Izan fue de puta madre. Nos hemos divertido un montón. Es que es un niño chévere que no jodía. Es un niño bueno. Se sabía sus textos. Nos soplaba a los nuestros. Era chévere. Bueno, nosotros llegamos sin saber los textos. Sin saber los textos. Y este weón, gracias a Dios, tiene un padre que lo apoya en esta afición, en este gusto. Ahí está su papá, que también es actor. Un fuerte aplauso para él, de verdad. Ivo Alcázar, Ivo Alcázar. García, mi padre. Hermano, hay una parte donde a mí el chivolo me cagó. Estaba en una de las madrugadas grabando en el yoke. Y, por cierto, mucho esfuerzo para él mantenerse despierto en esas madrugadas. Y lo estaba jodiendo yo con, tu papá te obliga a actuar, sí o no. Tu papá te obliga. Y el weón casi, casi se molestó. Me dijo, no. Yo soy actor porque una vez vi a mi padre. Y lo vi, lo feliz que era actuando. Y dije, yo quiero ser como mi padre. Y él me dijo, esta es una carrera muy difícil, muy difícil. Y yo le dije, yo soy igual de fuerte que tú y por eso soy actor como mi padre. Algún día sueño ser como él. Y, puta, yo estaba llorando en el yoke como huevón. Que el chivolo me cagó, huevón. Fue el chivolo, carajo. Qué lindo. Si no fuera por mi papá, no pudiera estar aquí. Así es. Eso es cierto. Porque él se tiró a tu madre y... Porque él se tiró a tu mamá y... Procrearon. Es correcto, sí. Y el esperma se juntó con el lóbulo y naciste tú. Así es. Eso siempre pasa. Saluda, mamá, dice, traje pendejo y tú. Pues nada, un gusto verte. Vamos a hablar en un rato, Isan, ¿ah? Vamos a hablar en un rato. De verdad, qué bonito ver que le toman fotos en la calle y lo reconocen por, digamos, esta aventura de Hablando Huevadas. Un fuerte aplauso para Isan Alcácer. Gracias, Isan. Se acabó esta mierda, hermano. Por fin. Carajo. No aguanto más. Estaba cansado ya. Con Chesumar y hemos hecho show huevón como Jorge. A la mierda. Es una expresión de como mierda. O sea, es que tú siempre has sido... ¿Me estás comparando con la caca? No, no, no. O sea, muy trabajador. Eres una persona que es muy trabajadora, entonces... No, hermano, yo jamás en mi vida haría eso. No ha habido segunda intención. No, jamás una segunda intención. Jamás, weón. Sí, hermano. Promete algo para el próximo año. Yo prometo que para este próximo año voy a... No, para este año presente. Ah, tienes razón. Hoy día, primero de enero. Tienes razón. Mil disculpas. Yo prometo que este año vamos a hacer una película sí o sí. Ok. Y prometo que no va a tener comerciales de mierda como Asumare 4. Ok. Hay que financiarla a nosotros, hermano. Hay que financiarla a nosotros para que no tenga comerciales de mierda. Tú quieres seguir peleado con tu tío, ¿no? Tú estás terco ahí. Yo no quiero seguir peleado con él. Pero si vende, nos sacamos la mierda. Yo prometo. Tú prometes. Que me voy a comprar Ah, yo prometí por los dos, pero bueno, está bien. No, no, yo, para mí. Para ti. Para mí. ¿Qué te vas a comprar? Ya tú, huevón, que piensas en los dos. Yo prometo. Que con la película que vamos a hacer, me voy a comprar. Ok. Un, un, un. Solo uno, ¿eh? Pobre que sean dos. Un algo. Un algo. No quiero decir la marca. Un algo. Pero algo. Un carro. Un carro. Me gusta que te compres. Voy a comprar un carro. Me gusta que te compres un carro. Un carro. ¿Algún especial? Como la marca no. Un Donofrio. Un Donofrio. Me quiero comprar un Donofrio. Amarillo. Un Donofrio. Un Donofrio, sí. Va contigo, que tienes pinta de heladero. No, ok, perdón. No, ya, mil disculpas. Cuando yo te esté jodiendo, no me estás diciendo nada. No te apagas. Nomás te estoy diciendo. Pero bueno. ¿Qué tal tu Navidad la semana pasada? La semana pasada mi Navidad. Bien. Dormí todo el día. Ajá. Me desperté a las once. Y me di cuenta que Rappi ya no funcionaba. ¿El veinticuatro o el veinticinco? Sí, el veinticuatro. Ajá. A las once de la noche Rappi ya no funcionaba. No funcionaba, hermano. Yo me pasé por lo mismo. Y me volví loco porque no decía, puta madre, ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque tenía hambre y no sabía qué hacer. Entonces, puta, ya no me quedó otra que, puta, ir a mi casa a comer, pues. No con mi familia. Ah. Entonces fue a mi casa. Pero lo bueno es que tuviste la intención. Sí, entonces ya fue a mi casa y justo llegué a las doce. Justo llegué a las doce. De verdad, ¿eh? Llegué a las doce y mamá, feliz Navidad, mamá. Mi comida. Y me sirvió mi comida y a las doce y media me fui. No, es que el amor que tienes por tu familia es incalculable, hermano. Es conmovedor. Oye, un vendedor de cohetes se decepcionó de mí, weón. ¿Qué pasó, weón? Y yo igual a las once y diez se me ocurre pensar en mi cena. Porque la maldita de mi mujer pensó en la cena familiar y se olvidó que yo pavo mi mierda, pues, weón. Y a las once me di cuenta. Y dije, puta, mi pollo esta mierda. Estoy seguro que no me ha comprado mi pollito a la hora de esa concha. ¿Qué voy a comer? Y me meto rápido y estaba cerrado. Sí, pues, weón. Y tuve que salir a comprar, pues, weón. Entonces me fui a comprar y, puta, para mi suerte encontré una pollería así de mala muerte. Entonces, justo estaba ahí y la pollería de mala muerte que encontré estaba al costado de un mercado. Ajá. Entonces dije, me voy al mercado a ver qué encuentro, pues, ¿no? Yo siempre me voy al mercado. Y dije, voy a comprar unos cuantos cohetesillos. Entonces fui donde una señora que vendía homenaje. Dije, ah, verdad, mi mujer me pidió platos. Entonces, puta, estaba comprando platos. Le digo, mami, ¿no tienes así alguna chipita, alguna de esas huevadas? Me dijo, sí tengo chipita. ¿Cuánto está? Cuatro por diez. ¿Cuatro cajitas de chipita por diez? Sí, joven, ha subido. Le digo, está bien que haya subido, mami, pues, ya, tú, ¿qué chucha tienes? Le digo, esa guada está a cincuenta céntimos. ¿Qué chucha estás haciendo? Me dijo, en su época, joven, en la mía estaba a veinte. Claro. Me dio argumentos. Dije, bueno, tiene razón. Pero a dos cincuenta, mami, puta, me quiere, puta, lo vas a vender en año nuevo, no me jodas. Ahorita es Navidad, pero todavía te queda tiempo para vender. Una lucapé por caja. No, 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 no sale, no sale. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué regateas? Porque, ¿cómo va a vender así, pehuevón? Escúchame, una cosa que yo... No, 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 no. ¿Por qué regateas? Primero que es Navidad. No, 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 señor. No, 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 ¿qué estás regateando tú? ¿Tú qué estás regateando, Jorge Luna, por favor, por una chispita, huevón? Señor. Acaba de decir que te quiere comprar un carro de Onofrio y vas a regatear por una chispita. Señor, pero es que... No, 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 no. No seas, pendejo. Ahora imagínate yendo a la concesionaria del auto. Y dice, no, que en mi época estaba... Yo, en mi Kia Rio estaba más barato. No seas, pendejo. ¿Cómo vas a ir a... En esta época estás regateando tú? Bien, señor, si usted quiere pagar capricho, ese es su problema, señor. Ya, pero... ¿Sabes por qué tengo plata? ¿Por qué? Porque regateo, pehuevón. Está bien. Si no, se gasta, pehuevón. Ya, ok, ya. Ahora, yo no tengo problema en ir a un restaurante caro y me diga, pa, el arroz con pollo está a 200 soles. Bueno, pues ya la cagué yo. ¿Para qué me metí acá? Claro, claro, claro. Otra cosa es que vaya al mismo puesto ambulante donde toda mi vida compré arroz con pollo y ahora me diga que está a 200. Le meto un cachetadón. Le digo, ¿qué chucha tienes? Ya no eres humilde, huevón. Ah, que chucha me sube los precios. Toda la vida yo te he comprado este precio. Se te ha subido, coche. Claro, se te ha subido la cabeza. La plata es la ambición. Ese es el problema. El problema es pagar por lo mismo que yo toda mi puta vida compro más barato que esté más caro. Claro. Uno dice, puta, y está cojuda la ciudad secreta. ¿Axi también que me sube la tarifa en Navidad? ¿Cómo me va a subir la tarifa de la chispita, mon? Claro. La luz más inofensiva e imbécil que existe. Inofensiva no. Inofensiva no. ¿Te ha pasado alguna vez algo con una chispita? ¿De niño? ¿Al niño de Ricardito le...? Es que hay que ser bien imbécil, ¿verdad? No. Mira. Yo puedo. Es que uno lo agarra y a veces... A veces lo agarra por el lado que no debe, pues, ¿no? Está prendido, Ricardo. ¿Cómo vas a agarrar por ahí, imbécil? No, es que cuando ya termina de prenderse, así... Ay, qué bonito. Y lo agarra por el lado y ya... Me he quemado, yo. Le digo a la tía. Tía, ¿cómo vas a colar dos, cincuenta peteas? No seas la cagada también. ¿Cuánto viene en la caja? Diez viene. Ya, pedame una caja. Llévate los cuatro, pues joven. No me hagas romper el paquete. Tío, mami, pero déjame un precio razonable. ¿Cómo va a ser diez soles? No sé, con diez soles me compro otra bandeja. Yo compro dos bandejas, puta. Diez soles está en la bandeja, puta. Yo no voy a comprar una huevada que se va a gastar. Eh, te dejo dos soles, pe, cada uno. No, no le pasa nada, mami. Dame dos nomás. Ya, dame dos, dame dos. Dame dos, le digo. Dos. ¿Dos por cuatro? No, no. Dos soles será si llevaba los cuatro. Dos por cinco. Y tú que me peleas con la tía. ¿Sabes que me peleas con la tía? Le digo, ¿no tienes nada más? Ya, ya, ya. Ya, dame los cuatro, pe, ya. Ya, pe. Feliz Navidad, pe. Ya ganaste, pe, tía, puta. Me agarraste de gil, pe. Puta, que el pollo me ha costado lo mismo que cuesta el pollo todos los días. Y tú me quieres aplicar con la chispita. Ya, pe, está bien, pe, está bien. Tú tienes hijos, tienes hijos. Ojalá no te pase, ojalá no te pase algún día. La vida da vueltas, amiga. Algún día tu hijo de huevón va a agarrar la chispita por acá, va a decir, va a saber. Ya, joven. ¿Y para qué, para qué mierda dije? Tía, este, no tienes nada más, tía. Algo así que haga lucecita. No quiero nada que haga bulla. Que haga bulla no quiero. Lucecita nomás, que bote chispita, que bote colorcitos. Puta, yo no, pero espera, espera. ¡Jenny! ¡Jenny! Espera, espera, se joven, no se vaya. Yo no me estaba yendo, yo estaba ahí. Siempre. ¡Jenny! Siempre dicen eso, ¿no? Sí, sí, no se vaya, no se vaya. Tienen síndrome de abandono, ¿no? No se vaya, no se vaya. ¡Jenny! Espera, espera, espera. Mi sobrina está vendiendo esas cosas que está buscándote. ¡Jenny! ¡Pum! Y viene la Jenny. Viene la Jenny. Viene la Jenny. Viene la Jenny y tenía, este, abejita. ¿Avejita? Abejita. Y le digo, Jenny, hazme recordar, Jenny, porque ya no me acuerdo cuando yo prendía mi huevada. Esta vada sube, bota color y revienta arriba. No, 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 no se bulla, no se bulla. Ya, ya, dame también. ¿Cuándo se está? Dos soles cada uno. Oh, Jenny, no jodas, pues, Jenny. Puta, ni tu tía se atrevió tanto, Jenny. ¿Que también le regataste a la Jenny? A la Jenny, pues, ¿cómo? Chucha, va a cobrar dos soles por abejita, mano. ¿Qué, chucha, las quiero para mascotas? ¿Qué mierda? Pero, pero paga de su capricho. O sea que, no, bueno, fuera me dijeron, no, esta bota luce y luego le da miel. Ya, uno dice, puta, dos soles bien pagados. Pues esa abejita se iba a ir a la mierda. O yo compraba abejita a 20 céntimos. ¿Cómo va a cobrar dos soles por abejita? Es el 100%. Pero, Jorge, págale a la maldita abejita, vos. Yo te vi tú darle 100 soles al cojo para que camine. No jodas, weón. Peso, uno pagaba por su capricho, peso, lujo. Bueno, ya, ok, ya. ¿Y le compraste? ¿Qué le compraste? Le compré, pues, sus abejitas, pues, ya tanto y tal. No, no puedo hacer dos soles. Un sol, te voy a pagar, un sol. Ya, ya, pero ¿cuánto me vas a llevar? 10, 10, ya dame 10, ya, ya me cagaste. 10, 10 tu tía, 10 tú, ya, bien cagado todo el día, pe. Bien cagado. Ojalá me quede para mi pollo, pe amiga. Hasta que le quitas el medio pollo, voy a comprar, porque te voy a tener que dividir un octavo, pe amiga. Está bien, pe ya. Ojalá puedas dormir con esa huevada en tu conciencia. Me dio 10 abejitas. No puedo creer lo que está pasando. Y le digo, o amiga, ¿no tienes volcancito? Esos que botan luces nada más. Me dice, espérate, 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 espérate. ¡Pepe! ¡Pepe! Viene Pepe, con unas mochilas. ¿Qué cosa? Yo digo, no, 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 Bulla no quiero, Bulla no quiero. No, 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 Bulla no, Bulla no. Barrio nuevo, no van a decir, el huachafo se ha medido acá, viene con sus costumbres ahí de cono. No, 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 no. Pasa nada. ¿Verdad que tú te has mudado ahorita? Ahorita, ahorita te acabas de mudar un barrio pituquísimo, pe huevón. El 17, 18 y siempre me he mudado. No, claro, que los vecinos están asustados. Claro, claro, claro. Barrio ficho, 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 gordo. Ficho, 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 huevón. No, el otro día ya, por un tema de costumbre, yo le abrí la reja a alguien. Sí, claro, claro. Es que uno tiene que saber su lugar, hermano. No, si los vecinos están diciendo, no, le están cuidando la casa al otro propietario. Han creado leyendas, ¿no? Han creado leyendas. No, ese era un primo lejano que ha venido de provincia. Claro. Sí, se lo ha dejado ahí durmiendo. Es árabe, es árabe. Y lo está rajando. Está rajando, está rajando. No, lo tenía, yo le abrí la puerta a un huevón, sí, 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 claro. Me bajé mi carro. Sí. Yo iba a entrar, retrocedí, pum, le di espacio para que pase él. Claro. Le abrí la puerta, pum, lo dejé. Le metí un... Claro, claro. Claro. Hermano, uno tiene que saber. Uno tiene que saber. Una cosa es tener plata, otra cosa es tener clase. Exactamente. Y yo plata tengo. Plata tengo. Pero clase, hermano. No. Por favor, mi vieja lleva arroz con pollo a la playa. Claro. Por favor. Claro. Yo te iba palteando en Asia, hermano. Palteando, mi vieja. ¿En Asia? Sí, con unas crocs, hermano, verde. Un verde que en su puta había crocs a Sacawa. Ya. No, mi vieja, no, que son las modelos Fercho. Dicen, cállate. O vieja. O vieja. Son de todo, tus conchas, tu madre. Son cracks. Son cracks. 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 Es que estaba... Entonces yo me había mudado a un barrio ficho. Y para eso a mí, de por sí, yo he sido bien... No sé, yo he sido un hijo de perra, chubuelo. Hasta ahorita. Hermano, hasta ahorita. Y yo he reventado, hermano. Yo he reventado dinamita, pego. Claro, claro, claro. Dinamita. Pero tú has hecho socavón. Yo, hermano, yo recaté 12 mineros una vez. Claro, claro, claro. O sea... Has hecho... Yo he hecho hoyos. Ahí. Hoyos profundos. Claro. Pero con mis hijos soy bien cabrón. Sí. ¿Ok? Entonces voto lucecita nomás. Claro. Nada que mis hijos digan, a ver, yo, que yo, yo quiero así o que... No, tú no. Esto es peligroso. Entonces, para evitar que me pillan algo que yo creo que podría ser peligroso, lucecita nomás. Yo compro un lucecita. Claro. Entonces viene el bombón así. No, 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 papi. Volcancito quiero. Volcancito, un volcancito. Volcancito. Sí tengo 10 soles. No, o sea... ¿Cómo se dice 10 soles? No seas pendejo. No, que... Lo he traído de Arequipa. No, no te creo. Ah, era volcán de Arequipa. Amigo, no metes hueviaso. Pero casi 100 soles. Se ha batado dos soles. Toda su puta había atado dos soles. No, no, no. Pasa nada, pasa nada. Ya, ya, ya. El escadompe, ya. Tráeme uno. En lo que le dije, tráeme uno, hermano. Yo estaba en esta acera. Y un huevón al frente. Pero, hermano, era termi... Es Rambo. Rambo. Un huevón al frente me estaba haciendo... Así. Me buscaba la mirada. Mientras que yo negociaba con el de los cuetes acá de la mochila. Pepe. Y el huevón, hermano, tenía así... Sartas acá. Tenía dos tortas a sacar, hermano. 200 disparos cada uno, hermano. Tenía dos tortas. Claro, el huevón ya estaba así. Estaba con una huevón así. Acá tenía, puta, tres ratas blancas. El huevón estaba, pero cargado. Claro. Pero, hermano, yo de lejos... Estaba para derrocar a Dina. Ya estaba, ya. Listo y preparado. Para derrocar a Dina. Listo y preparado. Ya estaba, listo. Entonces dije, puta, este puede tener más cositas. Puede tener más cositas. Ese concha su madre, huevón, estaba armando Palestina. O sea, pendejo. Eran los refuerzos que pidieron. Claro, claro. Me voy con mis bolsitas y en lo que cruzo, siento que el huevón como que me va a seguir. Pero yo todavía no quería mostrar interés. Claro. O diciendo, no me vas a aplicar tú también la que me aplicó Pepe y la Yeni. Entonces me voy y así me dice, oh, papi, tengo, ah, tengo, tengo. Tengo varias, ah, tengo. Tengo, tengo. Y dice, no, papi, ya compré ya. ¿Qué has comprado? ¿Chipita? ¿Chipita has comprado? Está pejorjito, me dice. Y para esto yo estaba con bolsa, dos bandejas de pires, peón, así, puta. Y huevás, le digo. Acompáñame en el carro, acompáñame en el carro, le digo. Entonces voy al carro, dejo mis huevadas, le digo. A ver qué tienes. Y pum, agarro. Tengo toda esta mierda, o quieres esto. Mira, esto va, pum, sale. A la mierda, alumbramos todo Caraballo. ¡Pah! No va a faltar nunca más luz en Caraballo, dura seis meses. Tan fuerte, amigo. Es fuerte, hijo, es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Yo, no, no quiero tan grande. Oye, pe, Jorjito, no me juegues. Ve, pe, seguro quieres contar sobre mí, sí o no. ¿Quieres contar tus anécdotas, pe? No, no, de verdad, yo no compro esa hogada. Gracias, que estás buscando ya. Sígueme. Mierda. Me llevó a un puesto. Sí. ¿Ok? Que estaba al costadito, nomás una lucecita, un foco. Claro. ¿Ok? Hermano, y tenía tantos cuetes, hermano. Pero tenía cuetes como mierda, pe. El Brian. Era el Brian. El Brian. Era el Brian. Claro. Y el huevón le ponía huevadas. Le ponía nombre. Mira, tengo esta de acá. Levantaba su telita. Mira esta huevada de acá. Pon esto. Pum. Tres otanos, te vas abajo de tu jato. Tres otanos, ¿no? Esto con Larcomar hicieron esto. Larcomar. Huevón, no, amigo, quiero volcancito, quiero huevón. O algo que bote lucecitas. Comprate un foco, pe huevón, me dijo. Amigo. 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 Respetame. Amigo, soy tu cliente, amigo. Trátame bien. No, Juan, no vas a comprar volcán noveno. Pepe vende volcán ahí. Pepe. Otra vez. Oh, ya le compré a Pepe. Ya le compré. Al final, me sacó un tanquecito ya de necio. Cuando yo dije, ya, pechón, no, no. Allá, ven, ven, te voy a vender tu tanquecito chiquito. Allá, tómate una foto acá, ya. Y como yo me sentía en falta, como que no la había comprado. Dije, vamos a tomar foto. Entonces, hermano, yo agarro así al huevón, lo abrazo así y de la nada acá, yo estaba así, ¿no? Y de la nada, pum, me ponen un cuetazo así. Acá, un cuetazo, hermano. ¿De verdad? Vos la ir, hermano. Vos la ir. Vos la ir, hermano. Su primo, su ayudante, ¿qué será? Me metí un cuetazo acá. Claro. Una caña de azúcar así, hermano, con una flecha acá gigante. Como para foto de feria, hermano, me van a usar ahí, vas a ver. Para foto de feria, ¿no? Federico Salazar va a decir, no compren pirotecnia. Mire, lo que puede causar. Lo que puede causar. Quemadura es de tercer grado. Era blanco el joven. Como lo podemos ver, las ampollas ya secaron, evidentemente. Esto es. Pero le compré sus cuatro taquecitos, diez mangas, y cuando me fui me dijo, a ver, ¿se quedas a volver, pe? Llévate este. Y me regaló la flechaza esa huevada. Ah, ¿te regaló el misil? Vas a prenderlo. Yo voy a saber cuando lo prendas. Yo dije, este le he dirigido, la huevada. Y me voy a matar en su jato dirigiendo mi misil, ¿no? Y me regaló la huevada esa. ¿Y no la reventaste? No. Pero, bueno, intentémoslo en año nuevo, entonces. Podría ser. ¿Ya pasó, ya? Imbécil. Ah, sí, ¿no? No, en el siguiente, en el siguiente. Hermano, ayer un vecino me dio la bienvenida al barrio. ¿Ah, sí? Estaba saliendo de mi carro. No, estaba saliendo de mi casa e iba a mi carro porque había dejado unas cajas ahí. Ajá. Y pasaba un señor con un perro, hermano. Ese perro tiene más educación que yo. No lo dudo. Hermoso el perro, ¿eh? Ajá. Maravilloso. Entonces pasaba con el perro y yo, o sea, justo salgo de mi jato, lo veo ahí, pero lo veo desde acá. Entonces, como yo me acerco al carro, se me va perdiendo la visión del señor, ¿no? Entonces me voy como que escucho. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto. Qué gusto. Buenos días. ¿Cómo está? A sus órdenes, para lo que quiera. Está lavadita, lo que sea. Acá estamos para servir, mire. Acá estamos. Yo, mi madre, mi suegra, todos. Me dijo, vamos a tener un problema, me dijo. ¿Para problema, amigo? No te echo nada. ¿Cómo te llamas tú? Luna. Yo también. Ahora, cuando vengan los deliveries, ¿para quién es? Hermano, yo estaba. Muy bueno. Eres vuelva. Debería reemplazar a ese amigo huevón que tengo yo al costado, carajo. Eres vuelva. ¿Por qué me metes? Bueno, no. Y me dijo, ponte que digan ahí en la tranquera, ponte que digan luna. Y me lo dejan a mí. Yo voy a tener que decir, no, es para luna polarizada. Una maldita cajera de esta favela. Ajá. Maldita cajera de mierda. Según mi mujer, se me sorrió. Según yo, que soy el testigo de los hechos. Tuvo una muy mala estrategia para pedirme una foto, hija de perro. Vino así. Yo estaba para hoy, y vino la buena, con un papelito doblado, así en cuatro. Vino así. Entonces, bueno, yo agarré. Yo dije, es un falso, ¿no? Coquera la... Bueno, también es Navidad, no miras las horas que está despierta, por algo es... Oh, Blanca Navidad. Ajá. Claro. Te voy a agarrar. ¿Me puedes dar una foto atrás para que nadie te fastidie? Decía el papelito. Y cuando yo le vi, estaba yendo como para los ascensores, como que una puerta de almacén, una huella así. Yo dije, claro, estaba aquí, pedíme una foto allá, como para no llamar la atención y no me pidan más fotos. Porque yo estaba recontracamuflado, hermano. Entonces, para eso mi mujer estaba buscando más regalitos y yo estaba como que era el último de la cola para pagar. Ajá. Era el último de la cola para pagar. Entonces, ¿me da? Yo dije, ok. Ha respetado las reglas, voy por una foto. Pero también, pues, huevón. Si ve... A ver, tu mujer ve que una mujer muy coqueta te da un papel, luego te mira y se esconde en un lugar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Y luego tú dices a conciencia, sí voy, creo. A ver, ¿en cuántas entrevistas, programas hemos dicho, si van a pedir fotos sean caletas? No digan, ¡Jorge! No. No, o sea, sí lo entiendo, pero... Entonces dije, la OANA cumplió todo el protocolo para pedir una foto, es respetuosa, no me quiere incomodar. Entonces dije, guáganle su foto. Pero lo que vio tu mujer no fue eso. Entonces... Alguien dijo, claro. Apoyando a mi mujer. Entonces yo voy. Escúchame. Y un trago, y acá voltea, ya. Ahí, ahí me he parado. Ya. OANA me pidió la... Para esto yo tenía mi gorra en los huevos. Y dije, no vaya a ser que igual me pidan, entonces no voy a salir sin gorra. Entonces agarré... Mi mujer aparece. ¿Y la chica? Ok. Yo estaba sacando mi gorra en los huevos. Todavía veo mi mujer yo. La OANA me dice, gracias, Jorjito. Cállate, concha tu madre. Gracias. Sin diminutivo, mierda. Sin diminutivo. Gracias. Jorge Luna, gracias. Gracias, Jorjito. Gracias, caballero Jorge Luna, ¿no? Gracias, Jorjito. Siempre te veo. Qué rico huele tu gorra. Entonces se va la hija de perra. Y la OANA de mi mujer solamente... Puta. Según ella me dio dos párrafos, ¿no? Yo solamente me hizo... Uy, yo dije, uy, esta ya que moya. Ya que moya. No, esta es más tóxica que los misiles, esto que me vendió el huevón. Claro. Esta tiene más pólvora. Uy, esta va a explotar en la jato. No, y esta no alumbra caraballo, hermano. No, no, no. Esta, por el contrario, apaga las luces, se va a la mierda todo. Te dijo, ¿qué quería? No, no, una foto, sino que me ha mandado un papelito que decía que yo vaya para allá. Papelito, que acá lo tengo yo, mira. Todas las pruebas, por si acaso yo estoy hablando huevás. Papelito yo que... La verdad es que me dio un papelito que decía que vaya para allá, una foto para no llamar la atención. Y fui y me tomé la foto. Y dije, mira, sé que no me jodas. De verdad, ahorita no me jodas. Vamos a la chica, pregúntale si me ha chupado la pinga. Y si me ha chupado la pinga, mira, ¿para qué? Mira, si ella me chupó la pinga, yo acepto que tú te molestes. Pero solo eso. Solo eso. Solo eso. Ya tanto y tanto, puta, justo para mi mala suerte, o mi buena suerte. Ajá. Regreso a mi cola. Careculo está buena. Careculazo. Ah, hemos avanzado toda la cola. ¿Quién crees que me toca ahora? La que me chupó la pinga. Claro. La que me chupó la pinga. Para mi suerte, esta huevona parece que también se iba a mi mujer. Así. Eh, le disculpa por incomodar. Lo que pasa es que lo veía a Jorge, entonces no quería que llamen la atención. Entonces le dije que vaya para allá para tomarnos una foto para que nadie se dé cuenta y nadie los vuelva a fastidiar. De verdad, perdón, 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 perdón. Te lo robé un ratito nada más, discúlpame. Cállate a chupapinga, le dijo tu mujer. No, le dijo así. Calla chupapinga. No, le dijo. No, maridos. Yo tengo un hogar y es Navidad. No, le dijo así. Es más, cuando la chica empezó a aglumentar todo eso, yo estaba como... Estoy diciendo yo, pero no, el huevón. Dijo, ay, no, no te preocupes, amiga, que no sé qué. Ahí quedó. Más que amigas, hermanas, le dijo. Y me voy saliendo y ya, menos mal, mi mujer me empezó a hablar normal. Ya, y se le pasó. Ya, cuando esta ona se molesta y luego habla normal, para mí todo está normal porque esta es una loca completa. Ampa y me salvo. Se olvidó de la pelea, ahora me habla bien, después se va a acordar, me va a volver a joder, todo está como siempre. Claro. Si esta ona se comporta como loca, para mí las cosas están bien. Ya me fui en paz, hermano. Fui en paz bendecido. Qué aventura, ¿eh? Pasé unas aventuras ahí increíbles. Qué buenas aventuras. Huevón, ¿ya tenemos la visa? Sí. Bueno, yo ya la tenía. Sí. Pero ya vamos a ir a Estados Unidos. Es correcto, sí. Hacer show para la gente de Estados Unidos. Claro, si vas a Estados Unidos es para hacer show a la gente de Estados Unidos. ¿Ok? Y quería recordar, lo que quería acordarnos era de ese bello momento donde la persona que nos entrevista, el gringo, se caga de risa de nuestra situación y de cómo Jorge también me abandonó completamente el hijo de perra. O sea, hemos llegado y hemos llegado donde está el counter del señor, ¿no? Este señor blanco, hermoso, parecía Leonardo DiCaprio en Atrápame si Puedes. Y dice, ok, ustedes viajan juntos. Y hasta ahí, cuando dijo ustedes viajan juntos, estábamos todos juntos. Sí. Sí. Éramos uno solo. Viajamos todos juntos, sí. Viajamos todos juntos. ¿Vamos los tres o no va nadie? O no van a porque está nuestro manager. ¿Vamos los tres o no va nadie? Ok, ok, ok. ¿A qué se van? Somos comediantes. Y vamos a ir a hacer... Todos somos comediantes. Un tour. Vamos a romperla en Estados Unidos. Ok, 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 ok. Y dijo, veo que tiene denuncias. Y yo dije, no, déjà vu, otra vez no. Y Jorge dijo, yo tengo visa ya, por si acaso. Y ahí me abandonó, hijo, a ver. Yo ya tengo, por si acaso. Yo ya... Dijo, yo ya he ido. He vuelto, inclusive, con toda mi familia. Dos veces he ido, ¿eh? Dos veces he ido y he vuelto yo. Plata como mierda, yo me cago en papa rellena, 150 soles, yo. Yo voy y dejo plata ahí en ese país. Si venden papa rellena, dejo plata ahí. Puta madre. Y lo que me dio más risa, y que de verdad, esto ojalá que lo vea el Estado, pero no. Que el huevón cuando leyó las denuncias, se comenzó a reír. Tío. ¿Tienen denuncias por chistes? Eso dijo, huevón, cagándose de risa. Cagándose de risa, pues, huevón, cagándose de risa. Pero bueno, hermano, teniendo en cuenta que las cosas avanzan porque tienen que seguir, dime. Antes de seguir. No me digas. Antes de seguir, quiero dar un mensaje. Por favor, me parece importante. Un tipo que se ha equivocado tanto. Jorge, ¿qué pasa, huevón? No, perdón, me equivoqué. Este año ha sido un año particular, ¿no? Ha sido un año interesante. Pero hubo un suceso particular que causó gran sensación, que fue la llegada del niño con leucemia. Me acuerdo, me acuerdo. El niño con leucemia, para quien no vio el programa, fue un niño que llegó y nos vendió un cuadro. Con leucemia. No, el cuadro no tenía leucemia. ¿Seguro? El niño tenía leucemia. Ah, ok. El cuadro está durando todavía, ¿no? El cuadro está bien. Yo no sé de qué pasa, no. No sé de qué pasa, no. Ustedes son una mierda. Son una mierda. Yo no he dicho nada. Y el tema fue que el niño nos pide cuatro pasajes para España, para irse a hacer su tratamiento a España. Y bueno, le dimos los cuatro pasajes, porque el niño prácticamente nos asaltó. Mano armada. Fue un asalto a mano armada. Un asalto a mano armada con un cuadro. Así es. Hace poco, el niño me escribió. Ah, ok. Y me ha contado que su enfermedad está en remisión. O sea que ya no está solamente, ya no está más enfermo. Hay que ver ahora un proceso de mantenimiento. Va a estar un tiempo más allá para que, digamos, como que ya quede, pero chévere, chévere, ya. Como para evitar una segunda temporada. Exactamente. O sea, todavía falta, digamos, hacer un poquito, una atarrajeadita. Acabados. Una limada, falta una limada. Falta su limada, sus acabados. Falta la fragua. Exactamente, su fraguita. Pero el niño está bien y quería compartirlo con todo el público de Hablando Huevadas. Que este programa, pues, ha tenido cosas, pues, muy fatídicas y muy raras. Yo no sé si tú te acuerdas del caso de la niña que vino con su padre a denunciar que sufría bullying en el colegio. Sí. Y que yo amenacé directamente al colegio. Sí. Si la niña iba a seguir sufriendo bullying. Y quedé con la niña en que vuelva si esa situación no había cambiado para no esperar ninguna situación trágica. La niña nunca escribió. Espero que haya sido porque paró todo. Yo espero también. Espero de verdad. Espero de verdad. Es que este año ha sido un año de bastantes personajes y bastantes cosas que han, digamos, que movido. Y esta era una de las que yo quería compartir. Porque Hablando Huevadas, me gustó, vi un TikTok el otro día que decía eso también es Hablando Huevadas. Es correcto. Y es que sí, o sea, nosotros simplemente en la naturalidad de la improvisación vamos viendo qué pasa. Y a veces pasan cosas como que nos burlamos de todo y a veces también pasa que ayudamos y... ¿Me permites extender ese mensaje? Por supuesto, hermano. Gastamos mucho dinero en abogados para defendernos de esos juicios. Sí, mucho. Porque yo no quiero que me violen adentro. Porque imagínate el bullying a mi hijo. Ah, tu papá ha violado. Y gastamos mucha plata en abogados por estos casos que son bien cojudos. Cuando hay casos que de verdad son crímenes, son delincuentes. Hay choros que capturan, lo llevan a la comisaría seis horas y lo sueltas para que siga robando. Y a nosotros por estar contando estupideces nos estás enjuiciando, pero rapidito. Ahí sí eres rápido. Rápido eres. Y ¿sabes qué me molesta? Que en estos juicios no hay otra defensa más que demostrar que somos buenas personas. Es lo único que tenemos que hacer. Por eso hicimos esa serie, ese corto. Eso es verdad. Es verdad. Nosotros vamos literalmente a decir no tengo nunca esa intención, tengo que demostrar con pruebas todos los casos de ayuda social que hemos hecho y con eso dicen, ok, liberado. Y me quedan tres, me quedan cuatro y así me andan liberando los casos por demostrar que no lo hago con una mala intención y que no es discriminación. Uy, y de lo que nos hemos enterado del último. Uy. Que yo no sé si podemos contarlo. Cuídalo, a mí me diga el pincho. Saldrá más caro, pero... Sí, pero saldrá más caro. Pon huevadas. Supuestamente diez personas nos han denunciado por uno de los casos. Uy, ese es fuerte. Supuestamente diez personas nos han denunciado y tenían que ir a declarar las diez personas para saber por qué nos estaban denunciando, de las cuales como ocho han declarado que no tienen la más mínima idea de por qué nos están denunciando, porque ellos no tienen idea de por qué están en ese papel. Y son personas que tienen ahí cargos medio fuertes en estas instituciones que protegen supuestamente cosas que las metieron en una lista de una demanda grupal que ni saben de qué notaban. Es más, uno dijo, no, si yo soy fan. Sí. Es como, es lo caso. Entonces, yo no sé qué personas tan arriba estén, pero escúcheme, si ustedes tienen poder, uy, se están enfrentando a dos conchas de su madre que tienen bastante poder también. Así que no nos quieran agarrar de huevones, ¿verdad? Porque plata para pararle macho tenemos y para seguir diciendo estupideces tenemos. Pero hay algo que sí me llega bien al shopping, hermano. Dale. En donde tenemos que demostrar que no estamos discriminando, ¿ok? Yo quisiera, no sé si me permites, hermano. Te lo permito. Yo creo que un sordo quiere escuchar chistes de sordo. Sí. A ver. Muchas de las cosas que contamos acá, la gente se ríe por identificación. Sí. Porque son cosas que pasan. Cuando tú dices, no, que el del micro me cobró un sol 20 y yo toda la vida he pagado un sol y cuento acá una pelea de que yo siempre pagué un sol porque me quieres cobrar sol 20, los demás dicen, claro, a mí también me ha pasado, claro, eso es una cagada, los cobradores, que no sé qué. Te identificas y te ríes, así funciona la risa. ¿Y por qué las personas con discapacidad no se pueden identificar con algo que yo cuento y reírse también? Están en todo su derecho de escuchar algún chiste relacionado con su enfermedad porque no lo quieren llevar hacia la pena, sino si hay algo que comente yo que les puede dar risa porque son cosas que a ellos les pasan por estar en una silla de ruedas, tiene todo su derecho de reírse también de cosas que a él le suceden y que a los demás no. Entonces, si yo quiero mañana hacer un puto chiste, ¿ok? Sobre un discapacitado, yo creo, por el contrario, es que si yo hago chiste con él, con él, con él, con él, con él, y si veo a alguien en silla de ruedas y no hago chistes con él, yo paso el micro a él, me cago de risa, le paso el micro a él, me cago de risa, veo al discapacitado que está levantando la mano y digo, no, a él no porque no me vayan a denunciar después. Eso es discriminación. Claro. Yo, por el contrario, y tú, hermano, los estamos incluyendo en nuestra comedia. ¡Eso es inclusión! Sí. No tengo nada más que decir, señor. Y en verdad, nada, quería antes de seguir con el programa, decir que ha sido un año interesante, un año... ¡Cuatro millones de suscriptores, mi hermano! ¡Cuatro millones de suscriptores! ¡Cuatro millones de suscriptores! ¡Aplausos! 2.3 billones de vistas. ¡2.3 billones! Somos el canal en Latinoamérica con más conectados en vivo. Así es. Nos conocen ya en muchas partes del mundo que no solo es Perú, hemos llevado el Perú a otros lugares. el video más importante de la región sin contar el Super Bowl. Ya también gana el Super Bowl pero ya eres pendejo también. Pero a todos los demás le saqué su mierda. Le sacamos su mierda. Hemos hecho amigos en todas partes del mundo. Maravillosos. Maravillosos. Mayra. Mayra también. Ese es uno de mis mejores episodios, hermano. Así es, hermano. Gran programa el que te hiciste. Gran programa el que me hice. No, y en verdad es lindo saber que hemos tenido de todo y que también hemos podido ayudar y que hemos tenido... O sea, de verdad este es un bufet. Es un bufet. Tenemos el segundo mejor canal del Perú No Somos TV que también es nuestro, hermano. El primero y el segundo, hermano. El primero y el segundo. Y hay una frase que siempre decimos, ¿no? Hay que chuparse la pinga. También. Porque si no ¿Quién te la va a chupar? ¿Quién te la va a chupar? Eso lo decimos desde el primer programa Hablando Guavadas, ¿ah? Mi mujer casi tres meses, ¿ah? Sí. Así que si no me la chupo yo, hermano. Exactamente. Por favor. Así que déjame felicitarte. Hermano, te felicito. Este es un mensaje, ¿verdad? Jesús Alzamora deja de intentarlo, hermano. Cholomena ya cuelga los chimpunes, hermano. Ya se acabó. Se acabó. Pasarán 20 años, hermano. Hasta que vuelvan a aparecer dos hijos de perra marrones. Exactamente. Que vengan un ratito a divertirte. Porque de verdad gracias gracias a ustedes que estamos logrando todo esto. De verdad, gracias. 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 Hermano, hablando de gente que ayudamos. ¿Qué tal, cojito? Saca la base de Halloween se cayó, ¿no? Hermano, este año también sucedió algo muy importante y es que por fin una marca con huevos aceptó meterse, ¿no? en este riesgo que es hablando huevadas y a que no crees. Oh. No me digas. Te digo yo. Dímelo tú. Ha vuelto, hermano. Hermano, una marca que apostó por nosotros y que le fue redituado con grandes ganancias económicas, visuales, seguidores infinitos y un público que ya está con él. Se agotó todo su producto, hermano. Tuvieron que traer más aviones, cancelaron vuelos. Ajá. Una marca a la que le apesta la plata porque esta vez se está pagando tres veces más por ser el último capítulo del año que normalmente es el más visto del año el último programa. Esta marca volvió, hermano, y peor. O sea, como quien dice, le sobra el dinero, hermano. Caga dólares. Opulencia total porque estamos hablando de Takis. Un fuerte aplauso para Takis. ¡Gracias, Takis! ¡Tengo Takis! Viene con su picante riquísimo. ¡Co! Mira. Mira, de verdad, no comas esta mierda. No comas. Esto es una mierda. Una cagada. No la comas. No lo compres. De verdad, haznos caso porque de ahí se acaba. Tú no estás haciendo caso. No lo compres. De verdad. Porque si tú compras, le das plata. Si le das plata, me vuelven a pagar. No lo hagas. No lo hagas. Esto de verdad es para gente opulenta nada más y yo sé que tú me estás viendo, no tienes. Tú no tienes. El que tiene que compre y el que no, que se aguante. Así es. Tómate un selfie. Claro. Etiquétanos y ponme, no lo compré. Anda tambo, claro, y lúcete y luego lo dejas. Ya está, para la gente que sí tiene. Claro. No estoy desperdiciando mi tiempo ni tampoco el taquis. Por favor, es solamente para gente opulenta. No lo compres, sabemos que no te alcanza. ¿Tengo taquis para regalar o no? ¡Tráeme! ¡Voy a regalar! A ver. ¡Voy a regalar! 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 Ok. Ok, ok, ok. ¡Levanten todos los que chaparon taquis! Los que chaparon taquis, levántelo. ¡Levantelo! Los que chaparon, levanten. Ahí están. ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Que tiene plata! Hay uno que tiene 500 lucas. ¡Ábrelo! Pero si lo encuentras tienes que gritar, me gusta Takis, pero más me gusta la pinga. Es lo que tienes que... Si no, te quito la plata, ábrelo. Ábrelo. 500 soles adentro. ¿Sabemos quién lo tiene? Si lo tienes, grita. Tienes que gritarlo, tienes que gritarlo fuerte. ¡Grita, amiga, grita! ¡Grita! ¡Me gusta Takis, pero más me gusta la pinga! ¡Grita fuerte, si no te lo quito! ¡Me gusta Takis, pero más me gusta la pinga! ¡Sí! ¡Muy bien, amiga! ¡Vamos, Takis! ¡Eseña la plata, enseña la plata! ¡Eseña la plata! La opulencia. La opulencia de Takis, mira, le ha regalado 500 mangasos para ti, amiga, en rollito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ganada, amiga, ganada! Señores, solamente quiero decir y agradecer por la confianza, por el cariño y sobre todo, por favor, por tener los huevos de trabajar con Hablando Huevadas. ¡Ah, Takis! ¡Un fuerte aplauso para Takis! ¡Gracias, Takis! ¡Señores, más fuertes aplausos! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Porque esto es Tengo Algo Que Decirte! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Alguien tiene algo que decir? Ok, ya me pidieron la mano acá, me pidieron la mano acá, ok. Hermano, yo no sé si te acuerdas de ella. No, no me acuerdo, discúlpame. Ella es la psicóloga de Hablando Huevadas, hermano. Hola, amiga, ¿cómo estás? Tú no me vas a hacer perder el tiempo, ¿verdad? No, 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 no. Hola, Jorge, hola, Ricardo. Recuérdame tu nombre, mamita. Mónica, psicóloga Tamayo, no es Cherry por si acaso. La psicóloga Tamayo. La psicóloga Tamayo, nuestro hermano. Que no soy la psicóloga de Hablando Huevadas porque la gente luego cree que soy una psicóloga que habla huevadas y no es así. Claro, es mala publicidad por una psicóloga. Es mala publicidad. Por favor, despedimos a todos los fans, ok, que se olviden de ella. Ella no es la psicóloga de Hablando Huevadas, ok. No es la psicóloga de Hablando Huevadas, ok. Cuéntanos. Sí, no, agradecerles porque me acuerdo el programa en el que vine, lo mezclaron creo con otro programa. Así es, sí. Y un chico que hablaba de las cosas de Dios y la gente me llamaba porque creía que yo era una señal de Dios, así que... Ok. Tú eras una señal de Dios. Una buena señal. Y también agradecerles por lo que decían adelante de que ayudan a muchas personas. Y en verdad existe la risoterapia, la paradoja, que es burlarse de uno mismo. Sí, claro. Y eso en verdad ayuda. Por ejemplo, decir que Ricardo antes era tan gordo que si se caía de la cama se caía por los dos lados, ¿no? Entonces... A ver, un ratito. A ver, eh... A ver, yo no sé qué tan... A ver, es la primera vez que conozco a una psicóloga que genera inseguridades. Antes, antes. No, no, es que él no te va a permitir. ¿Por qué él tenía problemas con esa huevada? Por eso se llama paradoja, porque uno se burla de uno mismo. Yo también, por ejemplo, tengo fobia a vomitar y digo un día voy a vomitar tanto que voy a ensuciar todo el teatro. Entonces uno bromea con esas cosas. No me parece igual el ejemplo. A nadie hacen bullying por vomitar y por gordo sí. Creo que has abierto una herida que él ya había cerrado. Él dijo, no, después de Mayra ya no soy más el gordo. Y... Te estoy ayudando. ¿Te estoy ayudando? Te estoy ayudando, huevón. Sonata que te dice gordo, gordo imbécil. Lo fue y ahora mira lo que ha logrado. ¿Por qué ha logrado bajar de peso? ¿Por qué no creen la salud? Mira, flaquito el huevón, mira. Bonito. Mucha guadada, ¿qué quiere decir? Apretado. ¿Qué quiere decir? ¿Ya qué quiere decir? Ya, solo otra vez les he traído unos obsequios. A ver. ¿Y si quieren tirar? ¿Eh? Sí, cuando quieran. Sí, sí, sí. La vez pasada tiraron mis pelotas. Aquí hay pelotas para tirar, lapiceros. Si quieren tirar, si quieren se lo quedan. Ok, por favor. A ver, pelotita. ¿Quién quiere pelotita antiestrés? ¿Para ti, amigo? ¿Para ti, papito? A ver, pelot... Ya está. Ok. Y eso es todo. No sé qué es que porque ustedes me dijeron que los haga reír. No, Tamayo la cagada. Ya saben, visiten a la doctora Tamayo. Tal vez tú estás yendo por un problema, ella te encuentra otro. Sí. La doctora Tamayo. Ya saben. Ok, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Acá, ok, vamos. Rápido. ¿Quién? Hola, amiga. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegre. ¿Cuál es tu nombre? Isabela. Isabela, cuéntanos, ¿qué tienes que decir? Primero quiero pedir disculpas a mi papá porque me gasté la plata de la matrícula que me dio para la universidad en el entrado. No, amiga. Ok. ¿Cuánto fue eso? Me dio cerca de 1.475 soles para pagar la matrícula de las clases de verano. ¿Y cuánto te has gastado? Solamente la entrada, 180. Uy, sí, es mucho, pues. Ok, cuéntanos entonces lo que sigue. Nada, que mi mamá, mi papá y mi hermana me han estado reventando el celular con mensajes diciéndome dónde estás, dónde, Isabela, y justamente acá tengo los mensajes si los quieren ver. Ok. Ay, sí, perdón. ¿Quieres ver los mensajes tú? A ver, ¿quién es tu papá? Este es de mi hermana. No, de tu papá. De mi papá solamente me mandó un mensaje, un buen papá. Ok, permíteme, amiga. El mensaje del papá está guardado como padre. Dice, Isa, ¿dónde estás? Has salido desde temprano y mira la hora que es y todavía no vienes. Envíame tu ubicación para saber dónde estás. Enviále, envíame. Envíame. Chúpala, 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 chúpala. Ubicación en tiempo real. Ubicación en tiempo real, 8 horas, plin. Ubicación en tiempo real, enviada, ahí está la ubicación. Foto, foto de nosotros, foto de nosotros. Foto de nosotros. Foto de nosotros. Me van a castigar. Foto, foto. Audio, audio. Audio, audio. ¿Cómo se llama tu padre? César. César. César, gracias por la plata. Me voy a comprar una cosita por ahí. Gracias, César. Gracias, ¿ah? Enviado todo, mira. Ahí está. Audio, foto, todo. Muchas gracias, ¿ah? Amiga, triunfa en la vida, de verdad. Estudia mucho, sobre todo el estudio es muy importante, ¿ok? Sí. ¿Qué estás estudiando solo para terminar? Derecho como mis papás. Derecho como, y mira que chueca ha salido esta concha de su madre. Ok, un fuerte aplauso para ella. Amiga. Para ella. Gracias. Ok, ok, ok. Aquí, aquí. Espérate, tú, ya, ok, tú. Rápido. Ella quería hablar. Hola. Quería hablar. Ya no, ya, muchas gracias. Dos cosas. Dos cosas. Primero, tu nombre, mami. Jennifer. Jennifer. Ahora la segunda. Es la Jennifer. Jennifer, ¿tú es la que me vendió cuentes? No. No, pero no cuentes a nadie. Ok. Ya. La primera que lo que escuché es que estudiaba Derecho y que gastó la plata de la pensión, justo le dije a él que si lo hacía, le sacara la mierda. Claro. Porque me cuesta a mí. Te cuesta tu sudor. Sí. Y además, él sabe el sacrificio que yo hago. Sacrificio. Tu madre se sacrifica mucho y suda, suda, suda para conseguir el dinero. Todos los días, me lo hice para mí. Todos los días se los refuto. Porque te habrán refutado a ti también. Claro que sí. Ya. Uno le duele la espalda, carajo, de tanto trabajar. Número dos. Antes le redecí a él, bañate, siempre te van a ver, cuida a tu persona, tienes que peinarte, recortarte el cabello. Mira cómo tienes jale, no sé. Ahora tiene enamorada. Ahora tiene enamorada el zarrapastroso este. Y se me baña. ¡Ah! Todos los días. ¿Cuando no tenía enamorada? No se bañaba. Cualquier huevada. No se bañaba. Es más, yo le alistaba la ropa, la arreglaba y le decía, a ti debes tener tu ropa. Ahora que tiene enamorada, me pregunto, ¿así va a ser siempre? No creo, mami. De verdad que me estoy preocupando porque ahora se baña, dobla su ropita, se preocupa qué ponerse y hasta pide propina. ¿Cuánto ha pedido? Es que está teniendo sexo, ese es el tema. ¿Cuántos años tiene el bebé? Mi bebé, 19. Ya, pe, tiene que bañarse, pero no lo han encontrado eso con el requesón tampoco. Claro, pe. ¿Y por qué no hacer caso antes de tener? Porque todavía no estaba tirando, pe. Ahora se encontró su primer encuentro sexual, tenía queso parmesano ahí en el pe. Claro. Se ha tenido que bañar de vergüenza nada más. Mira, vamos a comprobarlo, pásale el micrófono al bebé. Pásale el micrófono al bebé. Papi, ¿estás tirando, sí o no? ¿Estás tirando, sí o no? ¿Ya todo, capricio? No, 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 no. ¿Cuál no? ¿Cuál no? Confiésale a tu madre. Ayer estuve con ella, con mi flaca. ¡Tiene un chupetón, mami! ¡Mira eso! ¡Mira, oye! ¡Oye! ¡Señor! ¡A mami! ¡Ahí está mi mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira esa vieja! ¡Esta ha sido la chimosa! ¡Esta la chimosa! ¡Esta la chimosa! ¡Esta lo saco dos! ¡Tiene chupetón acá! ¡Tiene chupetón acá! ¡Esta caca! ¡No! ¡No, pey! ¿Tú qué? ¿Tú crees que solamente le han chupado el cuello? ¡No! ¡Amiga, por favor! ¡Ese le han chupado el cuello y el pescuezo! ¡Los dos le han chupado! ¡Madre! ¡Revísale el pene! ¡Tiene necrosis ya de tanto que le han chupado! Se va a poner celosa porque hace ocho años que no pasa nada. ¡No, no! ¡Nunca dice el tema, cabrón! ¿Cómo le han hecho eso? A ver, si usted tiene una excusa, señora. A ver. A ver. ¿Por qué tiene marcado el cuello? Cuénteme. Un mosquito a pasar por la casa y... ¿Ah, sí? Un mosquito que te chupa la pinga. ¿Qué? ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Cómo va a ser un mosquito, huevón? ¡Huevón eres tú, no! ¿No lo habías visto, mami? ¡Pero sí es rochoso! ¡Mira! Lo tapé todo el día. ¿Cómo lo has tapado todo el día? Una casaca. Ah, ¿tenías una casaca? Pendejo, hermano. Mi flaca estuvo diciéndome, por favor, que no lo vea a tu madre, me va a joder, me va a joder. Y a la señora... ¡Esta es la cabrón, amiga! ¡No te escondas! ¡Te está moviendo! ¡Tú has delatado al joven! Y todavía sé lo que dice acá. Dice, es que yo pensaba que tenía frío. ¿Qué va a tener frío el calenturiento ese? ¡Por favor! Por eso que está que se baña, pues. Espérate que lo deje, vas a ver. ¿Cómo otra vez vuelves a hacer la mierda de antes? Vamos a tener la conversación, por favor. ¿Se está cuidando usted y yo cuando tiran? Ajá, todos los días. Ajá. Todos los días. Pues, hace un rato dijiste que no habías tirado. Eres un huevón. Eres huevón. Ya, ahora sí, para que tu madre se quede más tranquila, carajo. ¿Está usando su ponchito, su condón o no? Sí, viejita, sí, viejita, sí. ¿Se está cuidando? Porque todos los días... No queremos que salga tu domingo 7, huevón, ¿ah? No, 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 no. ¿Ah? Me va a hacer roche esto. No, pero usted háblele para que ella esté tranquila. Es natural que usted inicie en este proceso. ¿Qué tal? Todos los días. ¿Me has tenido el programa para decirme algo? No, 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 no. Eso es tu regalo de Navidad, que te lo hice todo bonito. Tu nieto, tu nieto es tu regalo de Navidad, dice. ¿Está embarazada? Es que sabemos que está embarazada. No, no, no. Todos los días siempre me habla bonito como, hijo, por favor, ten cuidado. No quiero gastar más en ti. Como que un hijo me va a gastar. Es que también, ¿quién quisiera meter un sol más en ti, amigo? Nadie. No, pero no ha pasado, no, 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 lo ha pasado. No esté embarazada, no esté embarazada. No. Pero dile, mamá, yo ya tengo relaciones sexuales. Díselo. Pero me cuido. No, no, no. No, mamita, no ha pasado. No, en verdad, lo diría, no. ¿Qué te pasa? ¿Pero dirías? Sí, se lo diría. Tenemos mucha confianza. ¡Oh, mía! ¡Qué afín, mami! Pero de verdad, no, 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 no. Oye, no sea así, nunca le mitas a tu madre, weón. No le mitas a tu madre, weón. Es verdad que es testigo. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Bueno, ya está. Hermano, ya, dejémoslo ahí. Todos sabemos lo que está pasando acá, ya. Mira, la gente te va a decir, ¿ah? ¿Ustedes creen que este chivolo ya tiró? ¡Sí! Mami, tú eres la única que no quiere ver. La amigota que remoja todo. Pero bueno. Que demuestra acá, sé que él sabe orientarse bien. Así que los tire o no tire, que se cuide, ¿sí o no? Que se cuide, eso es lo que yo digo. No, está bien orientado. Está bien orientado. Ya está. Ok. Un fuerte aplauso, pero fuerte, fuerte, fuerte para ellos dos. Hermano, ha llegado el momento. Sí, vamos. Hermano, por última vez este año. Están haciendo todos cola en la casa de la juventud. Subiremos por última vez, hermano. La última vez del 2023, el próximo año se acabó la ayuda. Esto es... ¡Vidas Extremas! ¡Hola, general! ¡Hola, general! ¡Hola! ¿Cómo están? Tengo productos. Tengo libres. Tengo por acá también, para ti. ¡Chicha Morada! ¡Tenemos Takis! ¡Tenemos Takis! ¡Tenemos Takis! ¡Takis! Ok, 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 escúchame. Calma, pueblo. ¡Revisen todo la bolsa de Takis! ¡Revisen! ¡Revisen la bolsa de Takis! ¡Hay dos soles! ¡Encuéntrenlos! ¡Mentira! ¡No revisen! ¡No hay dinero! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Ok, alguien tiene algo que decir. Levanten la mano. Espérate, espérate, espérate. Quiero ver, quiero ver. No puedo ver. ¿Quién tiene algo que decir? ¿Quién tiene algo que decir? Vamos a ver, hermano. Venga, fíjate por acá. Vamos a papito. Buenas noches. Buenas noches con ustedes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, cuéntame. Dos cositas. Primero. Cuidado que te caes. Quería saber si es que le pueden mandar un pequeño audio a mi papá. Mi papá ahorita está internado, tiene cáncer y ustedes son su terapia. Ahorita no tiene batería, o sea, si es que le pueden mandar. ¿Tu papá no tiene batería? No, no, no. ¡Echúfalo, pehuevón! ¡Echúfalo! Amar, ya se nos va. El celular, el celular. Ah. El celular. Está internado, pero de todas maneras, si es que le pueden mandar un audio, porque ustedes son su... Son su... Son su... Que le da vida. No. No, no. No. No, es su tratamiento, es su tratamiento. Ah, ya, es otra cosa. Es su... Ya, ok, vamos a mandarle un audio. Ok, vamos a mandarle un audio. Acá, acá están. Muy gusto estarle mandando una foto. Aquí está. Hola, papito, ¿cómo estás? Aquí, Ricardo Mendoza. Hola, papito, ¿cómo estás? Ahí estamos, este, colegas, ¿ah? Yo también soy cáncer. Sí. Escúchame. Nada, te mandamos mucha fuerza, papi, ¿ok? Recupérate pronto para que vengas acá al show, papito. Sí, acompañándote ahí de nosotros. O sea, no creas en esa guada, los tratamientos, la quimio, eso no funciona. Pon, hablando, huevadas, los lunes. Pon los lunes, el episodio del domingo anterior va a ser como te cura seis meses. Ya, volvemos a vernos en seis meses, papito. Sí, papito, ¿ya? Si hay luna llena, mejor. Cuídate. Vino tu hijo con su pareja. Juan, te manda muchos saludos. Enviado. 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 Papito lindo está ahí descansando. Mucha energía para él. ¿Puedes pararte, por favor, un ratito? Sí, párate, amigo. Sí. ¿Qué? Ya está. Ya está. Él es Juan. Es guapo el chico, ¿ah? Está guapito, está guapito. Es guapo. Sí, limpio. Ok, ahí está tu mensaje. No, tu papá con esto se va a morir. Hoy día mismo se acabó el tratamiento. ¿Y qué más, papito? La segunda cosa. Yo pertenecía a una orquesta de un cantante colombiano internacional. Ajá, ¿cuál es? ¿Se puede saber? Oscar Quezada y los titanes de Colombia. Ok. El señor Oscar conocido por temas como Por Retenerte, Sobredosis, Compárame, Mi Amante Niña. Correcto. Hace un tiempo... Sobredosis y de... Claro. Votó a varias personas y este... Uno de los... Uno de los... De los afectados han sido yo. Todo amigo. Y he armado mi propia orquesta. Ajá. Me gustaría, si es que me pueden seguir en las redes. ¿Pero cantas tú o qué? Sí, también. Pero métete su cantada, Pepa, saber qué tal, pues. Y es que nunca pude dejar de amarte, fracasó el intento por olvidarte, resignado estaba a vivir sin ti, pero llegaste. Deja que me embregue con tus caricias, con tu pecho abierto cierra mi herida, brindame los sueños que me negaste. Haceme feliz. Muy bueno. ¡Qué bonito! Muy bueno. Y esta orquesta... Puta que... Muy bueno, permite. Y esta orquesta... ¿Cómo se llama? Afinca Orquesta. Afinca. 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 La orquesta vamos a estar en colaboración con otra más del Callao, que se llama La Nova Internacional. Vamos a sacar un tema propio. Se llama Será. Si quieren también lo tengo en pista ahí para que lo puedan escuchar. Este no sabe bien. Ajá. Este año vamos a sacar el tema en todas las plataformas. Eh, nada. La gente está yendo a... Arroba, a Finca Orquesta, ¿verdad? Ahí puedo repartir las tarjetitas un poquito. Ah, que también quiere que volanté, huevo. No, yo, yo, yo. Yo, claro, no. Ah, ya. Nada más se pasó. Ya a la hora que me dejan de grabar. Pero, ay, permíteme. Estas son tus tarjetas. ¿Cuántas hay acá? Eh, no sé. Se harán unas 30. Ya. Me olvidé de traer más. Pero aquí tiene que ser estrategia, pú. Que repartir abajo, pi. Ah, claro. Los ingresos. Entonces, mi hermano, que voy a repartir. No, no, yo te ayudo, mira. ¡Chapel! Ya está. Ya está. Se acabó. Mañana mismo te llaman. Un saludo para a Finca. A Finca. Ya tú sabes, sabroso. Súbelo para que tú veas. Esa soy yo, la patrona. Ajá. Bendición, hermano. Hermano, te las sabías todas. Qué vicia. Me sué todas, papi. Me sué todas. Espérate, espérate. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Este... A ver, ¿quién? No, tú no quiero hablar. Ya, tú. Me prometes que vas a ser de puta madre. No estás segura. ¿Quieres gritona o quieres a alguien, alguien? Hay dos huevonazos ahí que yo ya... Vamos con... ¿Y qué pasa con la yo-yo-yo? Mira, ¿quieres yo-yo-yo o quieres a los dos huevonazos ahí? Ah, la... Ya, ven, 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 ya ven. Ven, concentre te voy a ver. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Yo-yo-yo-yo. Ven, yo-yo, yo-yo-yo. Yo-yo-yo, ven. Qué espesa aún. Yo-yo-yo-yo. Ok. ¿Cómo te llamas? Eh, Margaret, pero me dicen mayo. Margaret. Mayo-yo-yo-yo-yo. Ok. Pégate el micrófono, por favor. Ya, ok. Ay, estoy nerviosa. Es que quiero que me ayuden en algo. ¿Y qué? Eh, pasa de que yo traje hoy día a mi ex Ok Y quiero que Que vuelva contigo Sí, pues, pero bonito Sí, sí, no, no Perdón, sí, sí, ajá Quiero que, que Quiero que le digan O sea, yo también lo puedo decir Pero él es muy duro Y hemos pasado por muchas cosas Sí, también Y hemos pasado por muchas cosas Y quisiera pedirle una oportunidad Ah, tú, tú la Tú la cagaste, tú la cagaste, ok, está bien Tú la cagaste, ok, está bien Valiente, valiente Que venga por acá el ex Venga, venga, señor, venga, no sé cómo El ex de yo, yo, yo Hola papito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bien? Pásale el micrófono, por favor Hola papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Piero Piero, escúchame, esta mujer, que de verdad yo no te la recomiendo Pero Quiere volver contigo Eso ya es cosa tuya, no es cosa mía Ella te ha invitado hoy día Ella te invitó hoy día Sí, 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 me ha invitado Ok, ¿qué edad tienes? 20 20 años, ¿ella qué edad tiene? 26 26, ok Ok, 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 ok Ok, sí, así, así Así por coqueta te han dejado Ok, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué la dejaste? Si una chica te enche Pasaron problemas Pasaron muchos problemas que se podría decir Un problema que creo que todas las parejas lo tienen Creo que es la comunicación y la confianza Ajá, sí Y eso es lo que pasó Ok, ok, ok Bueno, ella quiere volver contigo ¿Tú tienes algún interés en volver con ella? Tengo una pregunta antes de eso Ok, hermano, ¿hace cuánto que ya no están? ¿Hace cuánto que ya no están? Ya desde marzo Uf Ah, ya pasó hace tiempo ya Por ahí más o menos Ok Tú ya estás cachando con otra Pero sí, míralo No jodas Míralo Amiga Dale, no, que está buena, ¿no? Bueno, bueno Amigo, no hay que mentir No hay que mentir, güey, está bien, güey Tú no tenías nada con ella, está bien Está bien, güey Tú puedes cachar todo lo que quieras, papi, güey Estás soltero, güey, claro ¿Sí o no? Puede ser Puede ser ¿Qué? ¿Qué? Está tirando conmigo, güey ¿Estás tirando contigo? También Tu pH, amiga, tu pH Bueno, entonces, ¿quieres volver con ella? ¿O no quieres volver con ella? ¿No te interesa? Pero bonito Claro Quisieras regresar a tener una linda relación con esta linda mujer Mayoyoyoyó Ya hemos conversado las cosas Hemos quedado entre los dos Lo hemos conversado Y este Amiga Parece que Pero este Ha pasado Lo que pasa es que ha pasado un problema muy fuerte Ok Y este No, no sean chismosos No sean chismosos No 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 Todos queremos saber Pero no tiene por qué contarlo No le hagamos presión social Es depende de ella Si quiere que lo cuente No 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 sean así No 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 Por favor No 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 Denle su ropa Que se cae por favor Muchas gracias Pero a ver Yo puedo poner acá las cosas sobre Porque esta chica ha dicho Pero que me lo pida bonito Como si él lo hubiese cagado Claro Podemos decir Que ella la cagó O no Porque si no Ella es la que te tiene que pipa a volver Y luego tú responder No al revés Habla Uff Amiga Párate Amiga Puta No va a querer volver contigo Porque también está más loca Que la zamputa También Puta No jodas Hay spinner más tranquilos Con chismos de puta Que tú estás bien rayada También Señorita Silencio Vamos a averiguar Qué pasa acá No sé Pero nosotros Que tenemos mucha experiencia Ahí observando Nos podemos dar cuenta Que tal vez Usted es la que tiene que pedir Para volver Y no al revés ¿Usted qué piensa de eso? No Yo estoy diciendo Que le quiero decir para volver Ok Entonces Bueno Procedan ustedes a conversarnos Nosotros somos simplemente espectadores Nosotros estaremos acá Como si no pasaran ni mierda Te voy a dar el otro micro Por favor ¿Tenemos otro micro? ¿Sí? ¿Tenemos otro micro? Permíteme el otro micro Están en un parque ¿Ok? Están en un parque Son las once de la noche No hay serenajo No hay nadie ¿Ok? Ustedes van a estar conversando Por favor Te voy a pedir Por favor amiga Un poquito A ver Creo que Este Nosotros ya hemos hablado ¿No? Sí Sí Y todo Eso parece un bebito Bueno Quisiera pedirte Una oportunidad No para volver Sino para Tratar de O sea Escucha Escucha Aguántame Tú comenzaste acá Diciendo que quieres volver Ahora no para volver No jodas Es que no Es que es poco a poco ¿Con quién hablas? Ustedes están solos en un parque Ya bueno El punto es que Este Quisiera Darnos Que tú también Te des esa Esa oportunidad Y yo también De volver a A formar algo Volver a tenernos Confianza Comunicación ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Yo, yo, yo Y este Y bueno pues Es eso Estoy nerviosa Estamos en un parque Es un parque Es un parque Estamos ambientando Bueno este Claro Como tú mismo Lo has dicho Nosotros ya hemos quedado En algo Lo hemos conversado Ya varias veces Y este O sea Le hemos quedado Ya aclarado Ese problema Creo ¿No? Sí El pueblo se levantó Hermano Hermano Pues no entendí al final ¿Han vuelto o no han vuelto? Amiga ¿Han vuelto o no han vuelto? ¿Han vuelto o no han vuelto? No Pez Él no quiere Pez Ah verdad Pez Él no quiere Pez Amiga tú tienes que entender Que el hombre ya está Que se desarrolla Pez Claro Pez Hay que ya Pez Claro Pez Yo creo que tienen que seguir Cachando Y ya Nada más Porque si ellos están cachando Es no ¿Verdad? Como para ser un no oficial No es no No es no Yo soy su representante Es no Pues yo estoy acá Que le apoyo Pez No Escúchame Nosotros no queremos Huelvo con ustedes Nosotros no queremos Huelvo con ustedes Disculpa pero ¿Cuáles son tus Argumentos para eso señor? Acá mi representante Si bien es cierto La cagó Eso podría Pues prestarse Para muchas cosas Pero usted tiene pruebas Acaso de que le cagó No mira Acá mi representante Dice que Efectivamente La confianza Y la comunicación Eran bastante Malos Ok Luego él ha descubierto Unas cosas ahí También en Que me dijo Él me dijo Yo he descubierto unas cosas Ahí en el hijo de ella Y me dijo No yo no quiero volver más Me dijo no quiero volver más Mi representante Me dice que los problemas De comunicación Es que no tenían saldo Para llamarse Así que Yo no veo la gravedad Sí pero mi representado Tiene seis años menos Que la representada Entonces lógicamente No tiene una estabilidad Económica Como lo tiene la representada Que tiene más edad Y más acceso A un trabajo A ver Por favor La señora Por favor La señora El público Se cae en la puta boca Por favor Usted no se meta Carajo Ella también Como 30 años Tiene acá Y se meten En cosas de chibolo Por favor Acá mi representante Quiere saber Si el señor Ha estado ahí Con otras En este tiempo Acá mi representante Dice que no va a decir Mi representante Dice que no tiene que decir Que sí lo ha hecho Acá mi representante Afirma y asegura Que sí ha estado Con otras chicas Y por qué ha estado Si habíamos quedado Como quien dice En un trato Sí pero mi representante Dice que bueno En este tiempo Donde no habíamos estado Con nadie He estado Con las otras chicas Y bastante bueno La verdad Y como se me acabaron Las chicas Ya la volví a escribir Eso me dijo Acá mi representante Me está diciendo Que cómo se va a olvidar De todas las noches De pasión juntos Si ella le hacía Sus cositas Le hacía sus diabluras Es más No dice que Dice que efectivamente No se ha olvidado Que inclusive lo tiene grabado Dice Acá mi representante Me está diciendo Que con esos cachetes Que tiene Ella hacía Un sexo oral increíble Confirmo Por dos Y hasta aquí Vamos comencemos Hablando Guadá Hasta aquí comienza Me siento bien Conmigo mismo Sé que con nadie La pasaría mejor Sé que no Tengo muchos amigos Pero con mis problemas La paso mejor No tengo a quien Contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo Pose de nada No quiero Parecerme a nada Solo sé Que no se me ve muy bien No sé ni siquiera Bien quién soy No tengo que ver Señoras, señores Bienvenidos A Hablando Guadá Una noche más Personajes realmente raros Y pintorescos Reflexiones hilarantes Situaciones Que nunca Imaginaremos Porque esto es improvisado Porque esto es Esto es Esto es Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando Hablando, hablando La quiero, la quiero La quiero, la quiero La quiero, la quiero ¡Estás hablando, huevadas! Señoras y señores Bienvenidos Aquí Hablando, huevadas Una noche más Estamos en el Teatro Canut La casa interestelar De la comedia Improvisando Improvisando, hermano Con un público El mejor público Del YouTube El mejor público Que nos ha acompañado Todo el año Todo el año Nos ha acompañado Y nos sigue acompañando En todas las locuras Gracias por ir al cine Gracias Ahora que nos vamos a Maison Square Garden Gracias por todo Este año ha sido Maravilloso con ustedes Y no solamente eso Señor Jorge Lunes Señor Ricardo Mendoza Improvisando Como todo el año Nunca sé lo que me va a decir Nunca sé lo que le voy a decir Nunca sé quién va a venir Yo jamás iba a saber Que iba a venir Por ejemplo Hoy día el representante De la famosa Leslie Givaja Increíble cantante De primera, hermano Que ya invito Que todos la sigan En sus redes sociales Yo jamás iba a saber Que hoy día iba a venir Una rusa La rusa que está más loca Así es La rusa vende mandarinas Claro que sí Por rusas como esa Es que Ucrania está sufriendo Es lo que está pasando Por rusas locas como esta Que venden mandarinas Sí, efectivamente Claro que sí Yo jamás iba a saber Que iba a venir Una pareja de chicos Que han tenido un pasado Así es Y que de verdad Ese pasado Parece que no volverá A ser presente Así es Solo el tiempo lo dirá Hermano Solo el tiempo lo dirá Y yo creo que Lo que el tiempo dijo Es no Pero bueno Qué sé yo No le pongas voz al tiempo No le pongas Qué profundo Jorge Luna Hoy está Hoy está finísimo Porque esto es improvisado Y ustedes nos pagan Por el intento ¿Y dónde estamos Señor Jorge Luna? ¡Es que se va a quedar Y yo estoy en Perú ¡La concha de mi madre! Que esto es Papelitos del público Por Hablando Huevas A continuación Papelitos del público Por Hablando Huevadas Mi ex pareja Me fue infiel No Y me encontré Con la chica No Conversamos Súper chévere Y luego fuimos juntas A encararlo Bueno Valeria y Emily Hermano parece que Valeria y Emily Se han conocido Se han conocido Y aquí va a ser chongo Conquisté una flaca De Miraflores Porque sabía mucho de carros Me dejó cuando se enteró Que soy de Cenati Se me aflojó el estómago En un show Me fui al baño Y tuve que limpiarme Con una mascarilla Qué ganas de volver A meterse el COVID Solito Estuve ocho meses Con mi ex Pero nunca hubo acción ¿Creen que era gay? Solo su forma rara De hablar Nada más No sabía que César Acuña Era también Staff del teatro Voy a emponchar Por favor A César Acuña Pónchelo A César Acuña Por favor Señor José Ahí El señor José Es el hermano De mi mamá Es mi tío Es el de la anécdota De trampolín Que se quedó sordo No le ha afectado No ha escuchado nada Una vez encontré Al cura de mi colegio Comprando condones Soy del colegio De Ricardo Bien Uy Qué cura Qué cura Qué cura Sopla 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 No El que ya sopló Fue el cura ¿Cuál cura? Pero que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jalé religión Debiste comprarle condones Al cura Jalé religión Estudiando En un colegio Religioso Me hicieron ir A vacacional En verano Y solo tenía Que leer la Biblia Qué triste Qué tienes que hacer Para jalar religión Hermano Qué tienes que hacer Qué respuesta Te jala Es religión Qué respuesta Te puedes jalar De repente Claro Este nombre Puso Belzebú ¿No? Jalao El arca de Juan Claro ¿Cuántos animales Se trajeron en el arca? 666 Claro 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 Hermano Quiero despreciar Este papel ¿Por qué Los que ponen Las pulseras En la entrada De VIP Son gringas Y las que dan Pulseras en general Parecen sacadas De penal No 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 voy a permitir Me parece despreciable Despreciable Pero bueno Uno tiene lo que paga Chicos Mi hermana En la casa Para diciendo Pene De la nada Creo que le falta Uno Alguien dele Penes a pobre mujer Hermano Respondió tu puto padre Mi papá A ver Estimado Estimado Jorsi Jorjito Buenas noches No sé si Si ya terminó Tu show Pero aquí quiero Contestarte Simplemente diciendo De que Todavía quedan balas Y Todo bien Un abrazo fuerte Saludos a todos ahí Feliz Navidad No Y esto fue Papelitos del Público Por Hablando Huevadas Fuerte Ha sido un público bueno Y de verdad Les queremos dar las gracias Y de verdad Aplaudanse Porque han sido buenos Hoy día Aplaudanse En el YouTube También Aplaudanse Porque nos han ayudado A llevar más alegría Más risas Más denuncias Más zampais La concha de mi madre Muchas cosas este año Pero la cuestión es que No queríamos irnos este año Sin felicitar a una persona Que de verdad Nos ha causado mucha alegría Porque es nuestra primera aventura audiovisual Sucedió Que estábamos en el avión Yéndonos a Cusco Para uno de nuestros últimos shows de la gira Y dijimos Oye, ¿por qué Nos quedamos con este material nosotros? ¿Por qué no lo ponemos en el cine? Cine Planet aceptó Y lo puso en el cine Pero eso también Implicaba otra cosa Implicaba que Había otro gasto Entonces Hay gente que nos ayudó mucho Y una de esas personas Que nos ayudó mucho Con esta aventura Es Isan Así que pido que Isan Venga acá al escenario Por favor Un fuerte aplauso para Isan Hijo mío Ven acá En la ficción Mi hijo Qué lindo, ¿no? Qué bonito, mira El tú y te llamabas Gabriel En la ficción Qué bonito ¿Sabes lo que me gusta? De verdad Que en la ficción Solamente eres mío Hermano Saluda Jorge Saluda Nos hemos vuelto muy amigos Con Isan En la ficción En la ficción En la vida real Los dos somos muy buenos Sí, eso es lo que te dijo Hermano Quisimos tener un presente contigo Un detallito Digno de nuestras pequeñas posibilidades Amigo, igual Te pido la comprensión del caso Ok Y que pase mi regalito Por favor Para mi amigo Isan Que pase mi regalo Por favor ¿Dónde está el regalo? ¿Qué? Te he traído una cosita amigo Por la aparición ahí En la pantalla grande Pues amigo Gracias Es de parte de Jorge Mía Y de Emily Ok Así que Una chica muy buena Te quiere mucho ¿No más? Ahí está Te hemos traído amigo Aquí van los dos Ahorita van a traer ¿Es parte de los dos? Hola Sí Te hemos traído Un pequeño scooter Para que puedas Tener tus aventuras ¿No? Este es un scooter Que lo puedes usar Cuando cumplas 18 ¿Ya? Sí Por ahora no ¿Por ahora no? Voy a abrirlo yo Tú todavía no veas nada Es un regalo gigante Espérate Bueno hermano Yo les dije Compren algo Y no escatimen en gastos Como Jurassic Park Tú sabes que yo soy Como Jurassic Park A la mierda Y creo que sí Me hicieron casos No escatimaron en mi mierda Hermano Quizá Acá hay Un regalito para ti Esta es una pistita De Star Wars Yo no te voy a dar una Tengo dos Otra Tengo acá Un pistolón Ya con tu scooter Ya chévere Pero también te he comprado Un intento OLED para ti Y ya lo último Y ya lo último En agradecimiento Por las madrugadas Que pasaste con nosotros También te he traído Un play sin caso Para ti Escúchame de verdad Ha sido increíble Conocer tu talento Estamos muy orgullosos De ti Y ha sido El coprotagonista Perfecto para nosotros Y creo que el público Va a agradecer Cuando te vaya a ver A las salas Porque vienen Más proyectos tuyos Estás en una serie Estás en la película De Chabuca Y estás protagonizando Así que llega lejos Por favor hermano Porque tú eres el siguiente Tú eres el siguiente En ser exitoso Así es Abandone sus sueños Papito lindo Y no abandone nadie Sus sueños Nadie sus sueños No las abandonen jamás Ese aplauso es para Isan Nos vemos señores Cuídense Gracias por acompañarnos Este año ¡Feliz año gente! ¡Pásele bonito! ¡Eso fue! Y nos vemos en la próxima Cuídense ¡Chau! 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 ¡Chau!